Hola, hola familia macramera, bienvenidos a Arte en Macramé y Más, mi nombre es Jessy y hoy te invito a hacer una linda bolsa ideal para principiantes, pues la haremos en 4 videos para que vayas haciéndola junto conmigo. Así es que corre por tu cordón, ya sea sintético o de algodón, solo te sugiero que no sea muy delgado, yo utilizaré cordón sintético del número 4, necesitaremos un cordón de 50 centímetros y 56 cordones de 1 metro con 50 centímetros. Voy a utilizar yo 28 de un color y 28 de otro porque lo haré en 2 colores, pero si la vas a hacer en solamente un color, utiliza 56 de un solo color. Pero antes de empezar, te quiero invitar si no estás suscrito, a que te suscribas porque va a ser en 4 videos y si no te puedes perder alguno. Recuerda que cuando te suscribes, YouTube te avisa cuando subo videos, así es que este es el video número 1. Y te invito entonces a que vayas a la parte de abajo de este video y en donde está la palabra roja que dice suscribirse, tócala y después toca la campana y elige la opción que dice todas. Así no te perderás ninguno de los videos, recuerda que será en 4 partes para que lo hagas junto conmigo. Al finalizar los 4 videos tendrás lista tu bolsita. Ahora sí, comencemos. Para iniciar, vamos a tomar el cordón de 50 centímetros y vamos a hacerle un nudito normal. Si ya tienes el material, empieza conmigo. Perfecto. Una vez que ya hicimos nuestro nudito, no lo vamos a ajustar mucho porque ahorita vamos a ver a la hora de poner todos los cordones si hace falta reajustar este nudo. Perfecto. Hoy nos toca ver lo que viene siendo el nudo alondra que es la primera parte para hacer esta bolsa. Si tú tienes una tablita como esta, puedes sujetarla de esta manera en tu tabla, pero si no tienes la tabla no te preocupes, puedes poner algún traste que esté pesado y meter la ruedita y así lo podrás trabajar también. Yo lo trabajo en esta tablita porque a mí aquí se me facilita. Muy bien, ahora vas a tomar tu primer cordón de 1 metro con 50 centímetros, lo vas a poner por mitad y lo vas a agregar de esta manera. Lo ponemos por debajo y por a medias de la ruedita que se ha formado. Perfecto. Esta es una manera de hacer el nudo. Te voy a mostrar otra más. Otra manera y que es la que a mí me gusta, para que te quede el nudo al revés, es poner por encima y pasar tus cordones por abajo. Si no lo captaste bien, no te preocupes, lo vamos a seguir haciendo. Vamos con otro cordón, yo voy a poner uno por uno. Un negro, un azul, un negro, un azul. Si tú pones de un solo color, adelante. Lo ponemos por mitad, por encima y por dentro. Recuerda que lo puedes hacer de las dos maneras, pero a mí me gusta de esta forma para que el nudito quede por la parte de arriba. Mira, si lo pones de la otra manera te va a quedar así, ya depende de tu gusto. Muy bien, continuamos, seguimos girando. Por mitad, recuerda. Por encima, pasas todo el cordón por detrás y lo sacas por el circulito. Perfecto. Al final de este tutorial, de esta clase, te dejaré también un enlace a este nudo por si se te pasa algo, pero yo creo que aquí está muy bien explicado. Por encima, doblado por mitad y por dentro. Perfecto, vamos muy bien. Espero que lo estén trabajando junto conmigo. Seguimos. Recuerden que yo estoy haciendo uno por uno. Si ustedes quieren poner dos azules, un negro, de los colores que ustedes gusten, solo recuerden que son 56 cordones. Pueden poner hasta de dos, tres colores, cuatro, como ustedes gusten. Echen a volar su imaginación. Recuerden que esta bolsita la pueden hacer para ustedes mismos, pueden aprenderlas para venderlas, para regalarlas o para lo que ustedes gusten. Continuamos. Bueno amigos, pues mientras les explico muy bien este proceso y lo vamos haciendo, voy a contarles una historia. Así es que estén atentos. Déjenme les cuento que... Hace muchos años, a las orillas de la ciudad, había dos ranchos en los cuales las dos familias se dedicaban a sembrar maíz. Pero no las dos familias tenían mano para la siembra. Mientras que a la familia Pérez se le daban sembradíos prósperos con una calidad impresionante y tenía lleno su granero, la familia Juárez en cambio todos sus esfuerzos eran en vano porque su siembra no se daba. Y no había para ellos resultados satisfactorios. Esto causó que tuvieran envidia de la familia Pérez, pero les hablaba normal, por lo cual nunca se imaginaron lo que la señora Juárez haría en venganza. Un día, despertó el señor Pérez muy contento y se dirigió al granero para preparar el maíz que llevaría a vender. Pero para su sorpresa, su maíz estaba dañado, mordisqueado y muy maltratado. Tanto que él sabía que no lo comprarían. Entonces decidió separar lo más bueno y lo demás fue pérdida total. Cuando llegó la noche, de nuevo, él decidió atrancar la puerta con un gran palo por si regresaba ese animal tan malo que ni él sabía que fue. Muy triste por lo acontecido, se fue a descansar. A la mañana siguiente, con toda la actitud positiva que podía tener, decidió ir a vender lo que le quedaba bueno. Pero tuvo una horrible sorpresa al entrar al granero, porque de nuevo había logrado entrar el animal que acechaba su granero y de nuevo había hecho de las suyas. Encontró más maíz mordisqueado y maltratado. No podía imaginar cómo pasó, pero pasó de nuevo. Estaba aún más triste que antes. Tenía la duda de cómo podía un animal normal zafar la enorme tranca y entrar al granero. Aparte de triste, estaba realmente molesto por lo acontecido. Separó el poco maíz que le quedaba y salió rumbo a su casa. Toda la tarde estuvo pensando qué es lo que haría, pues esa situación no la podía tolerar más. Así que, después de tanto pensar, decidió ir por la noche al granero a esperar al animal y darle su merecido. Cuando llegó la noche, le pidió a su mujer que le preparara un rico café de olla y una cobija. Estaba decidido a darle un buen escarmiento a lo que fuese que entrara al granero. Llegó el momento, tomó su jarro de café, su cobija y el enorme palo con el que había trancado la puerta la noche anterior. Entró al granero, se puso su cobija en los hombros y empezó a tomar lentamente su café mientras esperaba muy tranquilo a que llegara aquel animal que había destrozado el sustento de su familia. Cuando tomó el último sorbo de café, sostuvo el palo con sus manos, se recargó en él detrás de la puerta y el cansancio lo empezó a vencer. Se estaba quedando dormido cuando un ruido lo hizo saltar. Era el animal que corría acercándose al granero. Sintió mucho miedo, pero también mucho coraje. Así que tomó el palo con todas sus fuerzas, esperando que el animal aventara la puerta para entrar. De repente, el animal aventó la puerta y se asustó al verlo ahí parado con el palo y decidió atacarlo. El señor Juárez estaba tan sorprendido de ver que era una enorme puerca, tan enorme que sentía terror de no atinarle el golpe. Pero aún así, al ver que se aproximaba a él, tomó con firmeza el palo y le dio un fuerte golpe. Logró tumbarla, se levantó como pudo y se echó a correr. El señor Juárez salió detrás de ella para ver a dónde entraba, pero con la oscuridad y los nervios no tenía modo de ver dónde se había metido. Estaba feliz, por fin se había librado de la puerca y ya no dañaría lo poco que le quedaba en el granero. Se fue a su casa a descansar. A la mañana siguiente, iba a su granero cuando vio en el rancho de los Pérez que había una gran multitud de personas reunidas, los cuales eran vecinos de los ranchos más cercanos. Y fue a ver qué sucedía. Observó un cajón en medio de la sala, flores y cuatro velas. Muy intrigado de saber qué había pasado, empezó a preguntar entre los asistentes, pues no sabía que alguien de ese rancho estuviese enfermo. Entonces, uno de los vecinos le comentó que la señora Juárez había fallecido. Él se sorprendió porque ella tampoco estaba enferma. Le dijo el vecino que ella favoreció por un golpe que tenía en su espalda. Le dijo el vecino que tenía en su espalda. Le dijo el vecino que tenía en su espalda. Muy bien familia, ya vamos terminando de agregar todos los cordones. Recuerden, yo estoy agregando 56. Si quieres que tu bolsa te quede más grande, puedes agregar más. Solamente fíjate que sean números par. O sea, de 56 seguiría 58, de 58 a 60. Y si no, la puedes dejar de esta medida y lo único que tienes que hacer es desatar el cordón que ya habíamos puesto. Y lo podemos reajustar, como haciéndole de nuevo el nudito de esta manera. Y este sería el resultado que tendríamos para el video del día de hoy, el nudo alondra. En el siguiente video veremos lo que viene siendo el nudo plano para la segunda parte, que ya sería cuando vamos a empezar a tejer nuestra bolsita. Así es que si te ha gustado este video, te agradezco si nos das un like. Y también si tienes alguna duda o un comentario, nos lo puedes dejar, ya sabes, ahí en la cajita de comentarios. Los invito a estar atentos para la segunda parte. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Quiero agradecerles por pertenecer a esta familia. Y si tienen alguna anécdota o historia que compartir con nosotros, me la pueden dejar en comentarios o enviármela por Messenger o por Gmail. Se los voy a dejar los enlaces en la descripción y con gusto la contaré. Ustedes deciden si quieren que sea anónima o con su nombre y su país. Pues antes de despedirme, quiero mandarle un saludo muy especial a Mari Sardina, que es de Argentina y la he conocido en Kauai. Pues me despido de ustedes diciéndoles como siempre, hasta pronto. Bye.